bien, buen día con todos ¿Me escuchan? Buen día con todos los presentes Bienvenidos a la sesión de clase del curso de Windows Bien Bien, ok, ok Ok, como siempre comunico, ya les compartí el material en el grupo que tenemos personal ¿De acuerdo? Descarguenlo Voy a estar mostrando aquí el material Igualmente eso lo compárteme A ver, vamos a comenzar primero con esta anotación denominada conceptos de IP y comportamiento compartimiento compartimiento no compartimiento de carpeta ¿Ok? Muy bien Bueno, espero que en esta ocasión pues me sigan ustedes que es la idea, ¿no? que en cada sesión de clases te sigan la secuencia y compartan su sus evidencias quiere decir captura de la actividad que se está realizando en clase, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones yo les pido que las de manera voluntaria como siempre, ¿no? Que vean al grupo que tenemos nosotros personalmente o privado nuestro grupo ¿Ok? No es el grupo del instituto para aclarar Bueno, a ver comenzamos ahora sí, ¿no? El desarrollo del tema conceptos de IP y compartimiento de carpeta Internet protocolo o lo que es justamente el protocolo TCP Bueno, comenzamos con lo que es un IP un IP viene así que es de Internet protocol o protocolo de Internet Bien esta IP que es lo primero que vamos a ver hoy día IP IP nos vamos a ver este punto un IP es un conjunto de números enteros que rigen del rango de 0 a 256 ¿Ok? Valores de 0 a 255 rigen una IP está formado por cuatro grupos eso es lo primero que hay que tener claro ¿Ok? una IP son números de 0 a 255 ni más ni menos no cuenta menos 1 menos 2 no existe 256 257 258 no existe ¿Ok? únicamente son valores de 0 a 255 forman cuatro grupos vamos a ver ejemplo 192 está dentro del rango 168 168 está dentro del rango 0 sin duda está dentro del rango ¿Ok? Bien por acá podemos n que es el último número el último número hace referencia al host del usuario o haciendo referencia a la máquina a la pc del usuario ¿De acuerdo? Esos tres primeros valores hacen referencia a la red del usuario y esto justamente al número de orden del usuario por ahí de acá nuevamente repito ¿No? 192 168 0 punto 102 102 Bien el número final nos permite el host o la pc del usuario ¿Ok? El número final pertenece ¿Sí? Correjo yo al host a la pc o al usuario como tú lo quieras ver el host usuarios bueno usuario de la red pero también esto hace referencia hay que aclarar aquí esto hace referencia a la tarjeta de red por si acaso yo no me refiero a host a la persona ¿De acuerdo? porque la persona que usa como ustedes están presentes como persona no somos host nosotros nos denominamos usuarios finales el dispositivo que trabajamos para conectarnos a la red sea nuestro móvil sea nuestra pc sea nuestro laptop sea nuestra tablet ¿Ok? eso se denomina host el número final pertenece al usuario final ¿Ok? al usuario final que cuestión que no he puesto porque lo estoy denominando simplemente al usuario bueno a ver decía ¿no? esta es interrupción el número final pertenece al host que hace referencia al punto que está usando a la pc que está usando o al usuario que usa el dispositivo ¿no? por ejemplo el el usuario número pc treinta bueno él es el usuario ¿no? denominación que tenga el usuario a él le pertenece ese número en la red estos tres primeros valores pertenecen justamente a ello a la red que se encuentra estos tres números pertenecen como decir a la reunión que estamos llevando el día de hoy miércoles diecisiete de agosto de dos mil veintidós de nueve a diecinueve ¿bien? esto hace referencia a esa reunión este número puede equivaler si es el participante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve etcétera ¿no? pues puedes tener un determinado número pero está dentro de la reunión del curso de Google en Internet el día diecisiete de agosto ¿sí? a eso hace referencia lo cual ustedes no son un IP tampoco hay personas que hay IP el dispositivo que nosotros vamos a tratar de interactuar tiene un IP un número que nos permite identificarnos en una red y con ello o bien dice acá nos permite identificarnos una red y con ello interactuar en una red sea una red local que hago referencia a una red interna ¿de acuerdo? una red externa pues la que usamos ahora para interactuar en la presión de clases mediante pues la aplicación que usamos ¿no? ahí hago referencia bien entonces primero repito esto que es importante para los que recién llegan para los puntuales la IP está formado por valores de cero doscientos y cinco no tiene más no tiene más ese es cerrado está conformado por cuatro grupos grupo que toma los valores de cero doscientos y cincuenta y cinco aleatoriamente el último numerito hace referencia al host o al usuario pero creo que eso sería mucho mejor agregado a la pc del usuario hace referencia bien ahora sí vamos a esta parte práctica reconoce tu IP acá también sería bueno agregar algunas cosas como reconoce tu dirección IP en la red bueno espero que estos detalles ustedes también lo tomen en consideración la nota en la actualicia ¿no? esto de abajo también bastante criterios como guste y como ya saber bueno quién está en clase y no ¿no? al final pues ya les compartí un material la materia prima para poder trabajar lo principal y acá algunas notaciones indicaciones sobre ello porque me parece que sería un poco más específico dichos cambios modificaciones hacer bueno a ver es necesario contar con una pc o una laptop para hacer esta actividad bueno como siempre digo no sé si con usted tuve la oportunidad de comentar ahí pues si alguien estudia un curso virtual necesitas tener dispositivos para poder trabajar virtualmente ¿no? bueno de lo contrario pues no sé en verdad cómo se lleva esto desconozco en verdad cómo desarrollan ustedes un curso virtual sin contar con dispositivos para trabajar virtualmente la verdad es que desconozco esa razón no lo sé cómo la hará pero bueno solo es un comentario ¿ok? que bueno para desarrollar una actividad necesitamos contar con los recursos sino por cómo cerramos la actividad es indispensable bueno vamos con ello procedimiento window más r ventana ejecutar entonces tenemos que un poco ejecutar el punto ya no por ahí que dice confunde bueno no lo creo a estas alturas a lo que venimos desarrollando de tiempo bueno en fin quién sabe quién sabe bien ventana ejecutar por acá va digitar cmd bien creo que hay que editar que ahí vaya se quedó confunda bien entre comillas lo que se va a agregar lo estoy poniendo esto no hago referencia no sé por ahí que está muy concentrado se les ocurre su en su desliz poner entre comillas cmd bueno que lo tolera al menos el windows 11 que tengo acá veo que lo tolera bueno contexto que no va de comillas por si acaso si se le dice cuál es la manera de ingresar a tu comando de sistema que se llama esto a ver cómo se dice que comando de sistema no entiendo tecla windows cmd símbolo de sistema símbolo de sistema bueno la coña me estoy confiando bueno aquí hay inglés command pro for b c t l pues se decía ¿no? comando está metiendo español en inglés símbolo de sistema netamente bueno bueno más fácil considero yo un arre que me den bueno yo comando porque básicamente acá trabaja con puro comandos pero bueno nombre que lleva windows que le asigna lo determina símbolo de sistema ya está listo listo ahí va ventana consola digitar ipcon ok gracias a ver nuevamente comento quiero ver que esto no deja de pasar me sorprendo cuando uno ingresa a una reunión en Zoom te consulta quieres ingresar con micrófono quieres ingresar con cámara le vuelvo a repetir por buenas prácticas cuando uno va a hacer reunión equivale a que tú vas al salón de clases que el profesor está explicando mientras estás hablando por aquí por allá que está con tu música que no sé qué fulano me dijo no creo que uno va a hacer eso en una clase ¿no? pues lo mismo que veo por aquí que varias veces repite esto me sorprende pues se nota que ingresan por ingresar tienen que ya ustedes educarse en hacer esto ¿sí? porque ustedes cuando ingresan a otra reunión más adelante pues pues a ver ¿no? ¿alguna vez ha hecho una reunión virtual? sí yo estoy en tercer ciclo wow vaya profesor disculpe yo solo ingresé no estoy escuchando música no estoy haciendo otra cosa solo he ingresado nada más por eso pero que mi laptop mi laptop tiene ese sonido creo que al ingresar la verdad no disculpe por la tardanza y por la por incomodarlo ok yo les enseño por buenas prácticas les digo esto que lo mismo me pasa con los grupos que yo estoy en mi capacito ¿no? tenemos un curso por ejemplo de circuitos electrónicos ¿no? que pueden preguntar ¿qué pasó en el curso tal tal? cada curso tiene su su grupo ¿no? ok ¿me puedes ayudar con mi computadora porque está mal? estamos en el curso de electrónica tiene que ver que tu computadora está mal no qué pena ¿no? pero no es el no es el punto ¿no? cada cosa tiene su lugar y hay que comenzar a tener esta educación virtual no es el curso ¿no? estos hemos tenido valores éticos virtuales ok la idea es esa ¿no? cuando tú regreses a cualquier reunión te comportes como todos se comportan y pues bueno genial ¿no? no te sientas extrañado en ello ¿sí? esa es la idea ese es el punto bueno a ver procedo por acá decía ventanita que aparece por aquí y acá esto del ipconfig puedes digitar en mayúscula en minúscula o pues es ok no hay problema si eso no se ve porque acá está bien claro ipconfig ok no quiere que le decida darle zoom para ahí no quiero bueno yo lo suelo escribir pues como está en mi tecla está en minúscula mi licuja está en mayúscula mayúscula esto no va a cambiar nada acá no va a cambiar nada es un comando al menos por acá entra bien ahora si va a tener un que maximizar pues hay un montón de opciones porque mi computadora tiene pues instalado máquinas virtuales como esto del internet virtual que no tiene nada que ver aquí con ustedes pues si no hago máquinas virtuales lo tengo ahí esto si no completo internet eh adaptador de binware network tampoco va binware network tampoco va ok como que como pues tampoco les va a llamar la atención porque no va al caso ok va al caso eso va a otro tema otro punto no va a hacer referencia nada lo que estoy haciendo así que por gusto eh prestarle atención a algo que no va al caso ok se van a confundir y no obviamente obvia es a nosotros nos compete esto adaptador de internet en excepción pues si trabajas con una retina alámbrica entonces te diría acá adaptador wifi de internet o algo así supongo que te diría no bueno contexto para que nadie se pierda eh donde esté vas a encontrar algo muy parecido esto dirección ip v minúscula 4 v no v v ok v4 dirección v4 y tu dirección profesor no desaparece nada la dirección diferente como que no todos vamos en el mismo distrito en la misma calle el amigo venida sabe quién vive donde esté ¿no? y bien listo igual esto es tu dirección la dirección será la pues demanda tu dirección listo acabó igual como digo va a tener un parecido va a tener una máscara de red va a tener aporte de enlace por ende pues ya sabes cuál es adaptor de internet o adaptor eh wifi supongo que sería ¿no? en ese caso supongo siempre lo trajo con wifi para poderles mostrar cómo sería ese pero bueno listos es lo que nos importa ahorita identificar cuál es esta dirección IP ya está por acá tengo ¿no? 192 168 0 106 ya está ya ahí va nuestra dirección que tengo que conocer para la aclaración esto se denomina dirección IP lógica ok y también se denomina dirección IP eh privada dos cosas que tiene IP lógica IP privada listo ya bueno esto no va al caso ahorita no va al caso ¿cierto? ok cobiar todo esto de las anotaciones está ¿cierto? voy a cambiar mi IP bueno ahora vamos a esto paso para compartir una carpeta en red tiene una carpeta en la unidad C profesor disculpe lo que acaba de pasar lo va a subir a la plataforma ¿cierto? a ver explico dos cosas ya que hacen la pregunta si puedes pararte en tu micrófono o se escucha interferencia gracias a ver uno ah ya me adelanté con la semana cuatro uy con ustedes ya estamos semana tres bueno veo que ya me ya me adelanté en ese contexto bueno no problema ya hago semana cuatro la próxima hago semana tres al fin al cabo son temas diferentes confundidos con respecto consulta lo que yo te entiendo bueno como ustedes saben en la en el aula virtual cada semana subo las clases las clases las clases prende el micrófono por favor profesor disculpe mire yo este he entrado a mi plataforma y no tengo ningún ningún video de de las clases de de usted bueno a ver qué especialidad es usted para poder entender su consulta administración ya a ver vamos a ver si es cierto y paso por corregir el material hay que compartir creo que semana tres sin darme cuenta y compartir semana tres se me ocurre así semana cuatro bueno ya sí porque yo quiero para practicar algunas cosas porque este yo creo que también este computación o sea lo que nos está enseñando también este tenemos que practicar para poder entenderlo mejor o sea nosotros no aparte de lo que usted nos explica ya ya primero voy a comentar lo que tú me dices ok ya dame un instante por favor que hay que tener en pantalla ya un ratito así un ratito y tengo en la plataforma primero respondo en la plataforma y ahí te hago una consulta ¿sí? para así poder ya pues validar lo cual a ver me parece extraño ahora voy a corroborar voy a entrar a la plataforma si no haya subido bueno no lo sé a los hechos me tengo que corregir ¿no? no lo sé a ver primero por acá no sé quién me manda no sé qué que yo que sepa yo no dejo trabajo entonces si dejo trabajo lo reviso en clase por si acaso yo no dejo si no reviso trabajo en mi plataforma ¿ok? porque no estoy dejando nada para la plataforma todos tampoco estoy dejando trabajo bueno a ver este supongo que es el fin de semana este debe ser administración de empresas ya está administración grupo 4 turro mañana ya acá está la semana 1 el sílabus la semana 1 el material la grabación de la sesión de clases semana 2 material y grabación de clases ¿vale? sí pero qué raro porque yo ingreso en la universidad pero o sea lo que usted envía es para todos los alumnos de administración entonces claro yo lo envío para uno de administración y para el otro no esto va para todos por tal caso pues usted había vacío todos nos estarían indicando primer punto aclarado listo ya profesor lo voy a volver a ver segundo punto claro por eso mismo ¿no? yo tomo por aquí mis medidas de precaución la primera sesión de clases invité a todos que partezcan al grupo personal que tenemos de WING a todos ¿ok? ahí está Windows mañana miércoles y viernes invité a todos y como le dije si por alguna razón que suele pasar con otros grupos profesor aquí si está subido pues entonces este mira si en todo caso yo no puedo este entrar en la plataforma este donde nos tiene agregados en el grupo ahí está todo ¿verdad? siempre porque ya lo acabo de ver ahorita si está ya profesor disculpe yo mayormente traba a la plataforma pero que raro te vuelvo a explicar como tu persona hay uno que otro estudiante que es el profesor la plataforma no se ve la plataforma no carga la plataforma no veo por mi celular y no sé qué bueno no pues yo reposiera mía pero bueno pues no pasa y podemos ingresar un grupo que ahora sí el instituto lo autoriza y profesor porque como le digo estaba preocupada porque o sea me interesa también el curso y tengo que aprender y por eso yo estaba preocupada por eso mismo tú vuelvo a hacer hincapié con todo el aula yo invité a todos los grupos de cada salón ¿sí? ingrese cada quien a su grupo acá voy a compartir la clase aquí voy a compartir el material pero ya acá ¿sí? si hay capturas que enviar le envío acá envíelo no en el grupo que tenemos para que se acturen a todos los demás profesores que dicen pues ¿de qué va eso? ¿quién con lo suyo? claro nosotros acá en nuestro grupo profesor no puede entrar a clase porque faltó esto profesor el material profesor la clase ya que envió clase por clase clase por clase y acá por faltar a los clases listo así rápido puntual ¿no? profesor no se ve su pantalla profesor su micrófono se olvida a prender no sé en fin y todo todo tenemos que hacerlo por un grupo de basada ¿no? claro un grupo personal ya profesor si hay una observación profesor no sé que pasó esto pasó lo otro no es una cuestión de ponerla publicada para que todos los colegas entre pues cada quien tiene su tema ¿no? a lo mejor el profesor está mal en la gargata pues a la mitad de la clase se le fue el internet va a tener que poner a gritarle a todo el mundo el profesor se fue ¿qué pasó? ya pues tendrá sus razones a ver qué pasó el profesor explica ya listo queda ¿no? ya lo tenemos que arreglar lo arreglamos en otro momento recuperar la clase listo pero ¿por qué razón de ponernos acá pues a hacer un show para todos los profesores ya pues le pasó a los colegas ya pues le pasó ¿no? pero ¿para qué tanto drama hacer con eso ¿no? cada quien con su grupo hable lo que tenga que leer respecto al sistema y ya genial listo queda por eso yo acá envío todo lo he vuelto a reenviar y voy a enviar la grabación con este ya profesor bien ahora volvemos por aquí volvemos por aquí y volvemos estamos acá retornando por aquí recomienda que era una carpeta en la unidad C bueno para ello ya sabemos que Windows E nos envía nuestro explorador de archivos o ventana como quiera que en la misma historia vamos equipo por acá están las unidades pues depende bastante cómo esté su ordenador que pueda tener unidad de la C hasta la no sé qué unidad o puede tener solamente una unidad depende ok esto depende bastante cómo esté configurado tu ordenador acá por ejemplo me voy a agregar unidad más y esto no tiene nada que ver aparece un unidad pero que ahí está aparece un unidad esto no tiene nada que ver con la clase tienes menos o más unidades no tiene nada que ver con la clase tú único que vas a ir a tu unidad C que debe tener el loguito del sistema que tengas no sé qué sistema está trabajando pero bueno igual es válido esto baja tu unidad C doble equipo bueno yo de mi parte ya hice una carpeta carpeta compartida ya lo había hecho para un ejercicio anterior voy a proceder a eliminarlo para explicar todo desde cero ok ya hay otra unidad C como recomienda por acá es por ende que estoy siguiendo todos los pasos que está la guía lo cual pues esto yo lo conseguía hacerlo directamente pero bueno voy al punto cada grupo pues tiene sus demandas sus dificultades entonces digo si voy a trabajar con material o le quiero un material este tipo anterior bueno lo vuelvo a usar y si hay algo que mejorar lo vuelvo a mejorar y mejorar cada vez que esté mejor este material tal vez pues a futuro hasta lo convierte en un Word para comenzar está bien digo los apuntes para guiarse aparte de la grabación entonces creamos una carpeta y le damos un nombre por eso renombrar ok pues con el nombre que tú quieras no sé cómo le gusta llamar a tu padre eso queda bastante aquí trío personal ¿de acuerdo? en tu carpeta lo escribas con mayúscula minúscula al fin y al cabo es usted quien usa la carpeta ¿no? bien acá lo voy a poner igual el nombre propio compartimiento bueno yo decido ponerse tú pones el nombre que tú quieres y al cabo como vuelvo a hacer hincapié usted lo usa en su computadora usted va a ser el que lo identifique ¿no? bien luego de ello también por buenas prácticas esto por si acaso no cuenta nada esto no suma ni resta ni es válido por último cuando compraste la carpeta pero bueno como yo lo suelo hacer por buenas prácticas voy a propiedades de mi carpeta creada que se llama compartimiento por acá también puedo renombrar la carpeta si no me gustó escribí mal no me parece bueno puedo cambiar el nombre y voy a ir a personalizar voy a personalizar la carpeta voy a hacer hincapié aprovechando que estoy en esto pausando un rato lo de redes la carpeta no tiene ni un tamaño las carpetas no tienen tamaño tú puedes crearte todas las carpetas que quieras y las carpetas no van a pesar así dentro de la carpeta crees más carpetas y más y más y más y más las carpetas no tienen tamaño lo que quede claro la carpeta no tiene lo que se llama extensión porque las extensiones permiten que los programas lo abran hicimos una clase pasada una carpeta no va a abrir un programa una carpeta no tiene tamaño la información que uno va a guardar si tiene tamaño información que básicamente deriva de archivos los archivos tienen tamaño los archivos son abiertos por un programa o una aplicación eso sí pero yo abro la carpeta no el archivo eso fue el tema pasado no tengo que mezclar la carpeta no tiene tamaño punto la carpeta no punto la carpeta es simplemente un folder o un folder de manila bueno es un folder de color amarillo ok es un folder de color amarillo cual no contiene ningún peso y no es útil para guardar y organizar cualquier tipo de información u otras carpetas punto no hay más que decir la carpeta bueno ahora la carpeta la carpeta la voy a personalizar agregando pues escúchenme agregando un ícono un ícono es una representación gráfica es una imagen muy pequeña es una imagen un archivo pequeñita chiquita ese es el ícono entonces yo ahora interpreto un archivo de imagen para que tenga una presentación personalizada un aspecto diferente y eso se va a pesar porque le voy a agregar un archivo pequeñito aclarando la carpeta no pesa yo le voy a agregar un ícono para que mi archivo perdón para que la carpeta tenga una presentación personalizada o voy a personalizar la carpeta mejor dicho con un ícono que no es más ni menos que un archivo y esto va a hacer que la carpeta ahora si tome cambia el ícono seleccionas lo que tú deseas y ahora selecciona esta carpeta este ícono de carpeta aplicar aceptar a ver por lo que veo pues no lo ha cambiado el ícono no lo sé por qué a ver presiono F5 por si las dudas vea bien F5 bien veo que no lo cambió no lo sé pero tengo que insistir porque no tengo otra opción hubiera cambiado hubiera sido lo ideal pero veo que no lo cambió vamos a ver le he hecho propiedades otra vez tengo que repetir la situación que no lo cambió por otra razón desconozco pero bueno no hay otra opción tengo que repetir esto busco el ícono que sea de mi preferencia insisto con esto ya la situación es esta cuando tú aplicas tienes una vista preliminar y lo ideal hubiera sido que la primera acción me hubiera dado ya el ícono no me dio vuelvo al punto no sé por qué desconozco la razón debería haber dado pues si tú ves que el ícono no te agrada tú lo ves entre la expectativa y la realidad no es de tú no te convence el ícono pues vas a buscar otro hasta que quedes satisfecho con el ícono que tú quieras poner ¿no? a lo mejor lo que tú has puesto no te gusta vuelves a cambiar aplicar y vas viendo hasta que quedes pues agradado satisfecho con el ícono que tú puedes ¿ok? a ver buscar otro ícono que me sea un poco más identificable con lo que voy a hacer acá a ver podría ser a ver tantos íconos bueno a ver esto de acá ya listo no es que esté conforme con el también el ícono aceptar repito la carpeta no tiene peso el ícono que se le adjuntó a la carpeta si tiene un pequeño peso de 115 115 bytes 115 bytes ok bien ya está ya creé la carpetita en la unidad C con el nombre y el ícono que eso es ¿qué le digo? una cuestión adicional ¿ok? ¿es necesario cambiar el ícono? no yo lo hago pero es de tanta carpeta que tengo que mover ¿cuál será? ah por el color lo detecto vaya este ya 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 lo personalizo creo hecha la carpeta creo hecha en propiedades clic en el botón uso compartido que está al lado de general por si acaso yo no acunto que para compartir una carpeta tienes que darle un ícono personalizado su valor agregado si tú lo quieres hacer lo haces si no quieres hacer no lo haces si no lo haces suma y resta esto es importante clic derecho otra vez en la carpeta clic en propiedades como he hecho pero no vamos a ir en este caso a personalizar sino vamos a ir en el botón uso compartido vamos a buscar ello a ver clic derecho más sencillo identificarlo propiedades uso compartido tal como lo decía la guía está al lado de general y cumple no está debajo no está arriba está al lado y no puede ser de izquierda porque no hay nada de izquierda así que cumple justamente el enunciado está al lado de general uso compartido listo ahí está tal cual lo está en la guía tal cual es difícil de perderse estoy leyendo tal cual los pasos tal cual lo estoy siguiendo a ver si antes clic en el botón compartir puntos suspensivos a ver botón compartir puntos suspensivos por acá así que alguien me dice profesor me confundo no lo sé por qué te confundo lo siento todos los pasos lo estoy diciendo tal como yo lo anoté como si esto fuera mi guía yo fuese el alumno a ver qué cosa me dicen que haga ya de la parte inferior encima wow más claro puede ser en la ventana que se visualiza creo que aún tengo esa por llamarlo pues situación que me pasa es decir escribo algo y me no completo la expresión visualiza ok ahora sí la misma que se visualiza pues estoy editando ¿no? pasan varias cosas seleccionamos o seleccionar sería claro el término indefinido es seleccionar en la expresión más adecuada también voy a corregir los tiempos en como dígito son mínimos pero bueno igual que siempre mejorar es lo que recomiendo con buenas prácticas siempre hay que mejorar seleccionar la opción bueno cuando tengo discos tampoco recomiendo darle tilde pero bueno yo sí acá le doy las tildes posibles que pueda entonces en la ventana se visualiza ok la ventana que se visualiza es seleccionar la opción de todos ok de todos o también llamada everyone se encuentra en la barra de opciones repito por si no se perdió estamos por aquí aparece esta cuestión ¿no? en la ventana que se visualiza seleccionar la opción de todos la opción de todos o everyone ya donde está esa cuestión de todos everyone bueno aquí una barra ok y acá tenemos el famoso everyone bueno bueno en el caso que te de todos bueno entonces la ventana se visualiza seleccionar la opción no es de todos es la opción que se mete todos ok o everyone everyone luego yo creo que yo quito demasiadas cosas he hecho confesión con esto voy a confundir más bien se encuentra ¿dónde está esto? ¿dónde está todo everyone se encuentra en la barra de opciones bien ahí está por ejemplo dice a ver ¿dónde está ese everyone no entiendo te explico en una barra de opciones y acá de everyone o en caso puede decir que todos ya está selecciones a ver ¿qué más dice de los pasos? pero aquí no se pierda corrigiendo algunas cosas y mejorando clic en el botón agregar por aquí hay un botón y dice agregar pues el único agregar pues no hay por un lado por donde lo veas 360 no hay agregado por acá por aquí pues el único agregar es esto ¿qué más? la opción de todos tiene el contexto de lectura la opción de todos por si acaso no se va a confundir ¿quién sabe? everyone ahora sí everyone o todos tiene el contexto de lectura bueno más que contexto de lectura vamos a cambiar así ok la opción everyone muestra como opción predeterminada comillas lectura porque es la manera más apropiada luego siempre hay que mejorar hay que cambiar a lo mejor uno tiene una idea pasar el tiempo tiene una idea mucho más clara mucho más sencilla de poder decir las cosas y bien a ver claro esto tiene que ir a mostrar extraño puede ser que se lleva a esto ahí está ahí está a ver vamos a ver qué pasó por acá la opción predeterminada lectura ya está bueno no hay problema ahí queda entonces vamos con esa opción predeterminada de lectura a ver dónde estás por acá está bueno sería más opción sería tiene como opción predeterminada en el nivel de permiso bien muestra en el nivel de permiso lectura creo que ahora sí muchísimo mejor ok cambiarlo a la opción cambiarlo a la opción de lectura y escritura bueno ahí está algunos detalles considero ustedes igualmente a su material lo pueden editar lo pueden corregir lo pueden modificar como ustedes no pueden interpretar en el tema bien entonces por acá lectura y escritura ya está bueno cambiar el nivel de permiso a lectura y escritura ya está listo a ver qué dice después de ello clic en el botón compartir en la parte inferior bueno más claro no se puede hacer con ello hasta con su escudito incluido bien por si acaso por ejemplo entre comillas si aparece una ventana cerrarla si aparece una ventana cerrarla en la ventana que se ve toma clic en el botón listo y clic en cerrar a ver clic en el botón listo en la ventana que se visualiza que se ve que aparece y clic en cerrar bien si aparece alguna ventana cerrarla es alterna alterna si la situación se da o no se da bien en la ventana que se ve clic en el botón listo clic en cerrar cerrar la ventana se ve una redundante con cerrar se cierra la ventana pero creo que hay que cerrar una ventana más a ver cuál ventana sería ah bueno me hacía referencia en cerrar la ventana me refería a eso ok cerrar la ventana de explorador de archivo bueno por si las dudas ¿no? por decir que ventana cierre bueno a esto me refiero bien entonces aquí ya tendríamos nuestro producto nuestro primer producto nuestra carpetita compartida bien hay que probar ello configurar tu red para compartir bueno voy a adicionar ello eso que por lo que veo acá no lo hice a lo mejor en los otros días lo hice pero bueno vamos a seguir aquí el procedimiento ok a ver configurar tu red para compartir primero windows más r otra vez ¿no? esto creo que ya lo van a aprender de tanto repetir pues que en realidad uno aprende algo cuando tantas veces te repiten pues de tanto repetir 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 y practicar y practicar pues esto queda y queda fácil bien mejor que para algunos que ya tengan noción de esto pues se parece aburrido pues lo hago por los que no sepan que ya lo sabe pues ya obvio ¿no? bien configurar tu red para compartir primero windows r ejecutar ok yo de justo digitar comando md esto esto quiso cerrar lo mismo que hice cerrar te expliqué eso yo lo vuelvo a pausar simplemente voy acá ya voy en comando cmd ok listo eh esto es el medio punto que en el repaso ok digitar ip ok es necesario que esto lo tengas que escribir lo hago porque es necesario hacer todo el protocolo para que por aquí por allá que alguien se perdió te vuelvas a estabilizar digas ¿no? a ver ¿por qué pasó esto? ¿de dónde saco ello? listo por acá luego para verificar la ip ok validar la dirección ip versión 4 mi caso es un 92168.0.110 en mi caso por esto tomo todos estos pequeños puntos de antesala ok un pequeño repaso un review para que sepan de dónde voy a hacer este paso ya creo que ya que las líneas de desarrollado lo uso para poder pues manifestar un gigante nivel voy a usar estos asteriscos como haciendo ¿no? ¿qué hace esto a repaso recuerda o justo bueno tomar en cuenta esto ¿no? ¿eh? recordar bueno así lo voy ahora recién vendría por acá veo que ha recordado ¿no? mirelo así nuevamente windows bueno yo no recomiendo cerrar ventana por eso que no pongo cerrar ventana claro por si acaso windows más r pero acá ya no vamos a poner claro que no van las cosas ya está yo estoy pidiendo ahorita que aparezca ejecutar voy acá windows r como lo que hemos aprendido nuestro código as-kit bueno aquí el dolor de cabeza aparece esta barra invertida a ver ¿cómo hacemos? bueno tengo otro charmap tengo que irme al charmap porque esto eh no me deja hacer la barra invertida acá bueno me voy a que un área y ahorita mi barra invertida tengo que usarlo aprendido en clase anterior porque no me permite acá mi mi aplicación todo lo que tengo que hacer bueno acá usas barra invertida o backslash cuestión que ya expliqué en la clase anterior repito ok código al 92 por si la y aquí vas a poner windows r y arriba entonces ok ok realmente digitar barra invertida ya está y aquí le apuntas tu ip digitar barra y agregar la ip alta ¿no? pero voy a hacer como repito y repito y repito pues no sé porque no he trabajado anteriormente con esto y pues suene confuso normal ejemplo ¿de dónde consigues esto? acá se apreció el review el repaso al principio de todo de la guía yo lo expliqué pero quién sabe por ahí quien se confunde se olvida tratar de concentrar en otras cosas bueno en fin hago la anotación por eso ahora si dudo Kevin se me pierda claro si estás en clase menos que el internet falle ¿no? que puedo echarle la culpa bueno por si las dudas pongo esto de acá hay muchas cosas bien desconfiado y me es bastante útil bien desconfiado pues evito cometer errores pues cuando hago esta práctica yo no voy a tener todo el logro tal o tal va a estar acá detrás de mí ¿no? cuando hago la práctica real tengo suene esta ventana y esta ventana de acá abajo no talo de atrás con todos los detalles que bueno tengo que ayudar en la parte ¿no? porque no sea mago para sacar números de donde no le existen ¿no? porque después la consulta ¿dónde saco el número? ya está te lo detallo y te lo demuestro te mostro detallado cómo es la situación ¿no? cómo es la cuestión esta bueno entonces las cosas se engorden cuatro grupos los valores de 0,25 me faltó hacer hincapié que tienen tres puntos decimales bueno aceptar y debería demostrarse vamos a notar esto creo que hago paso a paso paso a paso paso a paso ok se muestra que muestra no se suena la cuestión clínica de análisis bueno se muestra la ventana que contiene la carpeta compartida bueno este es el primer logro que deberías tener todo después de tanto anotar es un testamento hice por acá tomo una captura voy a mi Chrome bueno a mi navegador Chrome a mi Chrome no se suena acá en el de YouTube a ver no hay servers acá más práctico entro al WhatsApp a ver voy a publicar el archivo del escritor foto de qué de licitaciones bueno ahora se le felicita y hago envío de mi captura no mi caso pongo pues aquí docente y mi nombre ya listo ok y así hago envío mi captura de lo que hice yo yo y 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 Gracias. Bien, ¿Alguna pregunta, consulta con respecto a ello? ¿Se escuchó? Bueno, en su efecto, no hay que ver su mensaje ahora. ¿Qué curioso está? Un mensaje que me lleva del grupo que estoy llevando un curso de especialización. Y vaya a ir adelante. Profesor, no sé cómo hacer. Mi computadora tiene un sonido cada rato que suena. Disculpe, por eso es que a veces no puedo activar mi audio para hablar. Ah, bueno. Sí, voy a tratar de ver con eso. Sí. Ya, muy bien. A ver, por acá. Bueno, a ver, acá le quería hacer un comentario, que no va al tema. Ahí está. A ver, se me voy a enviar mi captura. Ahí me viene, se queda con mi grupo que tengo. Que me sorprende, en verdad, un montón esto. A ver, con esto, un momento. Estoy, como les digo, no llevan aquí a un curso de actualización. Y me llama la atención ver que, pues, ese curso pertenece a, va dirigido a docentes y a personas que se quieren capacitar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como les comentaba. La sorpresa que antes me escribe una persona que ya lo borró el mensaje. Me parece gracioso. Y me deja mucho que pensar. Porque uno de los, los integrantes somos docentes o somos personas que nos queremos capacitar. O los dos, docentes que nos queremos capacitar. Y porque envía mi captura que me saqué un 20 en el examen que hice ayer. ¿Ok? Me dice, envíame la respuesta. ¿Qué clase de docente, no? Que se quiere capacitar. ¿Eh? O una persona que se quiere capacitar. Capacitar. Si tú quieres aprender. ¿Ok? Vas a ver que te regalas respuestas. Pues yo personalmente, si algo no tengo claro, como les digo a ustedes, si lo hago. Voy a internet y busco, ¿no? Voy a internet y busco, ¿cuál es el problema? ¿Ok? ¿Cuál es el problema, amigo? Eso no es a cualquiera. En el curso de capacitación, dice, hey, usted es perfecto, tiene que hacerlo todo porque es perfecto. Si fuera perfecto porque yo hubo un curso de capacitación, sería el que capacita. Vaya ironía, ¿no? Me deja bastante a pensar eso. Pues supone que somos docentes. Eso digo por el grupo que tengo. Y. ¿Quiere que le regale la respuesta? En verdad. Pero si así estamos los docentes. Yo soy docente. Ok, si así estamos los docentes. Lastimosamente nos incluyen el saco y nos incluyen en este paquete. Vaya. ¿Quién señalza van a dar, no? Bueno, en fin. Cosas que uno ve, ¿no? Pásenme las respuestas. En vez de enviar. Mire, colega, yo he hecho esto, ¿no? A ver. ¿Qué opina, colega, no? Puede decir. Tengo la duda en esto. O ¿dónde puedo conseguir la respuesta de tu colega? Ah, ya. Me puede enviar un link, una captura. ¿Qué consiguió? Ah, chévere. Bueno, colega. Lo leo, lo veo, lo reviso. Porque tengo criterio y deduzco. Gracias por el dato. Ah, bueno. Sí. Pero pásame la respuesta. Aceptame. Es una reverencia. Es una tontera que me da risa. Y lo más ronico que son docentes. Si yo fuera un grupo de jóvenes que, pues, no sé, están comenzando de cero. Le creo, ¿no? Porque, pues, hay que le da miedito la cuestión del examen, la evaluación. Y tiene que hacer una capa para ingresar a un trabajo. Y, pues, quieren hacer algo. Ah, pues, ¿cómo se justificaría, no? Pero, pues, son docentes. Son personas que se quieren capacitar. ¿Qué pasa? No. Vaya cuestión. Serio. Me deja bastante de qué pensar. Pues, cosas que uno tiene que ver. Yo, en este punto, yo voy a ser neutral. Porque, eh, si fuese una cuestión en el instituto, pero me pasó. Y me comento otra vez, me gusta. Y un alumno salió desaprobado. No me acuerdo en qué ciclo. No me acuerdo en qué ciclo. Es que es un ciclo avanzado, creo. Me dice, profe, ¿cómo es? Pues, quiero aprobar el curso. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto le pago, profe, para aprobar? Lo primero que dice, le tomé la captura, la secretaria de arranque. Plan, señorita, mire, el estudiante tal. ¿Tú te pones un número, corroborar quién se le hace? Porque a mí no me compete saber su nombre a esta persona. Mira lo que dice. Para mí es una ofensa, ¿no? Mira lo. Me dice, profesor, ¿sabe qué? En primera, jádelo. Punto. Claro, ni oportunidad de hacerle falta un punto jádelo. Yo lo hacía. Pues lo que hace es mostrarle a la señorita a ver, pues, la que hace la persona que uno se rodea, ¿no? Porque después, si tú le sigues la cuerda acá, eh, mira, te doy una oportunidad, ya, te doy un trabajo para que mejores, ¿no? Tú le haces la mejor intención de ese interesado, al final te terminas con un dolor de cabeza. Yo no tengo un dolor de cabeza, estoy tranquilo, feliz con mi vida, haciendo mis capacitaciones, dando mis clases. Para que fulano vea con sus cosas, lo cual a mí no me compete para nada. Le envío su captura, lo cual me da ganas, y si me vuelve a insistir este individuo, yo agarro una captura y por interno se le envío al delegado o al encargado del grupo. Mire, colega, ¿no? Ya la ha descapacitado, ¿no? Yo quiero decirle con respeto, con su persona. Quiero descapacitador, mire, fulano me envía dos veces. La primera es lo borré y lo ignoré, por respecto. Pero si insiste, bueno, usted verá qué cosas hace con fular, ¿no? Se supone que es un curso de capacitación que nosotros necesitamos para aprender. Y es de intención. Cursos para aprender. Es para plagiar. Es para pasar rotación. Pero, ¿para qué quieres capacitarte? Mejor, pues, no te capacites, no, no das perder el tiempo a los que sí quieren capacitarse. Pero, bueno, cosa que yo, en verdad, yo tomo esas medidas. Yo le doy todas esas cositas. No me gustan, personalmente. Si no tiene dudas, bueno, pues, ¿no? Que pregunte, ¿no? El grupo, pues, este es un grupo que dice, pregunte. ¿No? Colegas, tienes dudas, pregunta. Pero todo está en la guía. Y es igual que hago con esto, ¿no? Con ustedes. Alguien va bien por ahí. Si alguien dice, profesor, no puedo hacer el ejercicio. ¿Por qué? Tienes computadora, sí. Tienes internet, sí. Entonces, ¿por qué no puedes hacer conmigo? Porque no entiendo. No sé. Podría ser un factor u otro factor, pero... Creo yo, en mi suano juicio, en mi criterio, que, pues, que se entiende todo por los pasos que hemos hecho tan detallados que me llevo que yo. La clase correcta. ¿Qué correcta? La clase, toda la clase para explicar qué pasa. ¿Qué resumen? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí con esto. A ver, si me faltaba algo, vamos a hacer. Vemos la carpeta. Ya. Muestra la carpeta. Listo. En resumen he hecho esto. ¿Sí? A ver. Lo voy a hacer un poquito. No lo voy a cerrar. Lo voy a hacer recorrido. Win-on-r. Gmd. Uno. ipconfig. Dos. Acá está mi IP. Lo dejo ahí. Window E. Tres. Equipo. Creo mi carpetita. Ok. Si me parece, lo personalizo. Si me parece, no. Queda mi criterio personal. Queda mi criterio personal. Si lo personalizo o no. Un rojito para después borrarlo. Clic derecho. Propiedades. Todo está en la guía. Uso compartido. Compartir. Voy por acá. Le doy en everyone. O le doy en todos. Comparto. Listo. Cierro. Me dicen que cierro esta carpeta. Window R. Y barras invertidas. Copio la lección que está por acá. Listo. Bingo. Se acabó. Eso es todo lo que me hicieron. Y todo está paso a paso. Y me demoro casi una hora para decir todo esto. No puedo dar tan rápido. Porque es que no hay mucho que pensarlo por acá. Solamente hay que hacer esto. Y listo. Y más ni más. Eso es todo lo que hice. Me demoro pues detallando. Haciendo las cosas paso a paso. Este es un ejemplo. Ustedes. Como es un compañero. Profesor. Necesito los enlaces. Necesito las clases para ver. Repasar. Claro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer por instintividad propia. Que yo no deje tarea. Ok. Te da la facilidad que tú no puedes llevar la clase a tu ritmo. Praticar las luces que tú veas. Y lo deje a su. Aparte de tener que practicar. Tengo que hacer la tarea. Tengo que investigar. O sea, tú lo puedes investigar a tu ritmo. Nada está puro. Nada está puro. O te pongo una. Carga de tener tarea. Sobre las actividades que tengo que hacer. ¿No? Como mi caso. Tengo que enseñar. Más capacitarme. Más otras cosas. Y más otras personas que tengo que hacer. Cada quien busca ese tipo de. De cosas como liarse. ¿No? Bueno. Entonces pues. En resumen. He hecho eso todo hasta el momento. Así. Muy rápido. ¿No? Bueno. Entonces estamos por acá. Nos faltaba esto. A ver. Configuración de tu red. Para compartir carpetos. Bueno. Acá viene. De antemano. Esto es lo primero que yo considero que hay que hacer. Acá. Eso de los procesos compartientes de red. Me parece que lo tengo en otro lado. Me parece. Bueno. Antes de ir a eso. Lenguajes y conceptos. Y ejemplo. Lenguajes numerales. Se llama esto. Ok. Numerales. Numerales. Coma. Conceptos y ejemplos. Bueno. Esto no va directamente con lo que tiene que ver tu configuración para compartir. Configura tu red para compartir. O sea, cuando tiene que ver. Solamente es un paréntesis que hago el capítulo que está acá. Bueno. A ver. El lenguaje binario está compuesto. Por valores. De cero. A uno. El lenguaje octal está compuesto de valores de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho valores. Por eso se llama octal. El decimal. Bueno. El decimal es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El hexadecimal. Para no pasarme todo esto nuevamente digitando. Voy a casi ayudarme. Esto. Voy a poner coma. A. T. T. D. E. F. Diez. Más seis. Dieciséis. ¿Ok? Bueno. Hago solamente mención de esto. ¿Ok? Conceptos. Bueno. ¿Cuáles son? ¿Qué ejemplos? Lo tomamos como una manera de figurar aquí. ¿Qué conceptos? Bueno. Mejor creo que erradico todo esto. ¿Qué ejemplos y conceptos? Voy a hacer break. Y pues se malinterpreta. Esto. Lenguajes numerales. Su descripción. Y listo. Se acabó. ¿Quiénes son? Te los presento. ¿Qué? ¿Ok? Ya está. Bien. Ahora. Esto. De configurar tu red para compartir. Vamos a ver. Acá la cuestión sería no configurar tu red para compartir. Esto sería. Edifica la carpeta. Eh. Compartida. ¿Ok? Ya está. Ok. Entonces por acá. También hay algo que actualizar en la plataforma. Muy bien. A ver. Por acá. Grupos, usuarios y compartimiento de recursos. Bueno. Este es otro tema. Esto creo que lo dejamos mejor para el viernes. Esto es más amplio. A ver. La cuatro. Ingresar a tu red. Ejecutar. Carpeta invertida. Ejemplo. Ya. Tecla pausa. Para cambiar. Nuestro archivo. Puedes visualizar el sistema. Puedes avanzar. Para esto también es otro contexto. Y con máquina virtual para estos dos. Y acá. IPs. 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 Acá full. Hablar de IPs. Ya. Bueno. A ver. Vamos entonces a este. A este contexto. No sé si el tiempo me des. Pero bueno. Vamos a ver el intento. Por el tiempo. No es por mí. Por ese caso. Primero voy a ver en máquina virtual. Porque esto si lo hago en Windows 11. Bueno. Es un caso. Es todo de cabeza. Yo voy a mostrar un montón de cosas. Que a la hora. Seguramente les sea útil. Ustedes. Decepción. ¿Quién es Windows 11? Porque los pasos de trabajar en Windows 10. Windows 11. Y configurar. Va a cambiar bastante. Que bueno. Prefiero hacer esto con Windows. 10. Para que les sirva bastante a la mayoría de ustedes. Que aquí trabajan con Windows 10. No sé si trae esto con Windows 11. Pero bueno. Voy a trabajar con Windows 10. Para que no se confunda. Esto lo voy a tener que actualizar en la plataforma. También voy a necesitar tiempo para ello. Tengo varias cosas acá. Podrías que hacer. Bueno. Vamos a tomar algunos pasos. Con la iniciativa de ello. A ver. Por aquí. Voy a crear un blog de notas. O sea. Vamos a hacer una parte. Que no sea posible. A ver. Configurar. Tu red. Para. A ver. Bueno. Para. Compartir. Carpeta. A ver. Bueno. Voy a notar acá los pasos. Pero luego voy a hacer un Windows 10. Bien. Bien. Otra vez con que esto. Qué raro. Este mensaje me sale. Y me sale una vez. Como si hubiera dos cuentas de usuario acá. Pero creo que de una. Y la otra. El menos que no lo he eliminado. Qué raro. Bueno. Vamos a ver. Que también el Windows 10 se aporta con ello. A ver. Vamos a verificar esto. Control. Te recuerdo que tengo una fuente de usuario acá. A ver. Vale. Es la única cuenta que tengo. Es raro comenzar esta notificación. Creo que tendré que ir a ingresar a mis cuentas y eliminar esta cuenta para que no se visualice ahí. Bueno. Ese es otro tema. A ver. Primero. Windows R. Paso 1. Pasos a realizar. Dos puntos. Windows. Más. ACR. Paso 1. Ejecutar. Ok. Por acá. Digitar. Digitar. Control. Bueno. Esto va a ser nuevo. Lo voy a avanzar. Pues lo posible. Iría. Ok. Vamos a poner acá. Eh. Primero. Vaya. Primero. Vamos a poner acá. Ya está. Dos. A ver. Windows R. Control. Listo. Clic en redes e internet. Pero primero esto. Ver por categoría. Que si no. Ahí estamos valiendo. Eh. Seleccionar. La opción. La opción. Ver. Categoría. Y acá va. Categoría. Debería estar así. Debería estar así. Espero que se encuentre en esa opción. Por si las dudas. Ok. Y ahora sí. Clic en redes e internet. Ahora refiero. Que si no. Voy a hacer que todo se sale de cabeza para todo. Profesor. No encuentro eso. Claro. Te trajo otra vez. Clic en red e internet. Clic en red e internet. Clic en redes y recursos compartidos. Clic en centro de 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 redes y recursos compartidos. A ver. Bien. Pues bien ahí. Clic. Ok. Esto es que está acá al lado. Se llama panel flotante. Profesor. Una consulta. En el mío no hay centro de redes y recursos compartidos. Ya. ¿Qué se visualiza entonces? Hay sistema de seguridad. Redes e internet. Hardware y sonidos. Programas. Cuentas de usuario. Apariencias y personalización. Reloj y reacción. Y accesibilidad. Accesibilidad. Ya. ¿Puedes hacer un favor? Empieza una captura al grupo para corroborar. A ver. ¿Qué opción hay que no está eso? Ya. Es un poquito extraño. Pero bueno. A los hechos nos remitimos, ¿no? Por eso las capturas ayudan bastante. Bueno. Te espero. Ahora lo corroboro. Vamos a hacer lo que puede ir. Esto que está al lado se llama panel flotante. Primero vamos a ir a ver, a ver, a ver. Don Marín, Don Bing Web. Esta foto. Cambiar configuración de uso compartido avanzado. Listo. Envíamelo. Ahorita lo corroboro. Ahorita lo verifique. Vemos qué podemos hacer con ello. Esto avanzó algo aquí. Clic en configuración de redes avanzado. O algo por el estilo de siguiente. Bueno. A ver. ¿Qué decía en realidad? Cambiar la configuración de uso compartido avanzado. Clic en. Cambiar la configuración de redes. De uso avanzado. A ver. Estoy bien ahí. Cambiar la configuración de uso compartido avanzado. Bien. Clic en cambiar la configuración de. Uso compartido. Compartido. Avanzado. Si creo que estoy bien. A ver. Por si las dudas. Cambiar la configuración de uso compartido avanzado. Cambiar. Configuración. De uso compartido avanzado. Está ahí. Estamos bien. Ya. A ver. Vamos a probar lo tuyo. Porque no nos falta la asistencia. Me va a faltar tiempo. Ya. Dejo al menos hasta ese pasito ahí. Ya. Un. Un paso bueno. O por mi máquina virtual. Va a faltar los tiempos. Acá. Acá. A ver esto. Me miro por acá. No falta todavía actualizar. Tengo la aula virtual. Tengo bastante casual. A ver. Vamos por acá. Acá. A ver. Tengo enviado la captura. Tengo mi cuenta. Ahí está. Ya. Está muy bien. Ya. A ver. Ya. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que no se encontraba? A ver. Repíteme. ¿Qué me perdí? Ahora sí. No. Sí. Sí, profesor. Yo la encontré. Disculpa. Ah, bueno. Bueno. Entonces, voy a aprovechar aquí. Actualizar esto. La C4. No sé. Las cosas que hago por acá. Está actualizado. Ya. Ya está. Listo. Ya actualicí material. Bien. Entonces. Bueno. Dejamos esta parte de la clase. Vamos a proceder ahora a las asistencias. Vamos hasta aquí la clase. Y procedemos a las asistencias. Así. Ya.